A distancia parece una espuma blanca inofensiva, pero en realidad se trata de una acumulación masiva de contaminantes con forma de algodón, que desbordó un río y se metió barrio adentro en una localidad próxima a Bogotá, en Colombia. Desde hace varios años, los residentes del sector de los puentes en el municipio Mosquera se han acostumbrado a la aparición de una espuma maloliente en el río Balsías, a donde llegan aguas residuales de la capital del país, ubicada a unos 7 kilómetros. Pero esta vez, una temporada de lluvias inusualmente fuerte, colapsó el río y las aguas cargadas con desechos de la capital de 8 millones de habitantes, quedaron represadas en ese punto. La espuma hace que dañe las fachadas de las casas, el olor a todo es permanente, nos tiene problemas de salud, de respiración. Este problema lo tenemos muchos años, lo que pasa es que cuando está todo el invierno se nos crece eso, pero nadie nos escucha a nosotros. Esto es producto de la contaminación, esto es producto de la mala disposición de los residuos de los que venimos hablando, en este caso pues lo que recoge toda la tierra como materiales, animales muertos, que también pues botamos basura, grasas, detergentes, que es la que genera toda esta contaminación reflejada en la espuma. La blanca pestilencia fue creciendo hasta invadir una veintena de casas. La exposición prolongada a estos químicos puede producir daños a la fauna acuática e irritación en la piel humana, según estudios científicos. Varias canteras, cultivos de flores y zonas residenciales de las afueras de Bogotá vierten sus desechos sin tratar albalcillas. Advierten en varios documentos la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, autoridad ambiental de la zona. Mientras tanto, la fétida espuma sigue creciendo y ya obstruyó el camino que lleva a la escuela de la zona. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias. 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 Gracias.